La educación castellano-mancheca pasa de curso, pero con asignaturas pendientes, balance del sindicato docente AMPE, con luces como la subida salarial o los planes de conciliación. Para nosotros lo más importante ha sido la amplia oferta de empleo público del cuerpo de maestros. Este sábado hay oposiciones en Castilla-La Mancha, en Albacete tenemos la especialidad de educación infantil, 3.800 opositores van a opositar para 222 plazas. Y también un balance con sombras. Castilla-La Mancha es la única comunidad que no ha reducido sus horas lectivas. Las ratios incumplen lo marcado por ley. En bachillerato hay aulas con 40 alumnos, 32 es lo estipulado. Para la sustitución de las bajas hay que esperar 10 días. Los profesores pierden salario si están de baja médica y tampoco se han recuperado gran parte de los 816 apoyos de infantil perdidos en 2012. Incluso se les ha pedido a los docentes que hagan trabajos médicos en el aula. Había una serie de actuaciones que obligaban a los docentes a administrar medicación o a inyectar. Desde AMPE nos oponemos rotundamente a que los docentes hagan funciones médicas y sanitarias. Y para eso hemos formado la plataforma estatal de enfermera escolar y exigimos a un enfermero o enfermera escolar en los centros educativos que lo necesiten para hacer estas funciones. Recuerdan la urgente mejora de la eficiencia energética en los centros. En la provincia hablan de irregularidades en las itinerancias y de las obras que deben acometer en periodo estival para evitar ciertas situaciones. Y no ocurra lo que ocurrió este curso con el Colegio de Chinchilla, alcalde Galindo, que tanto docentes como alumnos tuvieron que ser trasladados al Instituto de la Localidad para poder desempeñar sus clases. Atentos también a las obras del Colegio de Imaginalia, que debe estar listo en 2020, y a las del Conservatorio Superior de Música, que ya debían estar en marcha. Gracias.